Hola, yo soy Geo y esto es El Kiwi Informativo. Kiwinautas, el cineasta Bryan Singer que ha trabajado en películas como The Usual Suspects, X-Men y X-Men 2, está planeando dirigir una película basada en el clásico de la literatura 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Ya se ha reúne el trato con 20th Century Fox y quieren comenzar la filmación para este otoño. Por lo pronto, Singer ya está trabajando en el casting y ya tienen a los escritores del guión, Rick Sordelet y Dan Stubney. La producción será junto con Jason Taylor de Bad Hat Heavy Productions. Por ahora, seguimos esperando la otra entrega de Singer y Fox, X-Men Apocalypse, que está planeada para salir el 27 de mayo de este año. En una entrevista con Deadline, el director dijo que está muy emocionado por trabajar de nuevo con sus amigos de Fox y que siempre ha soñado con recontar esta historia clásica favorita de su infante. ¿Qué piensan de esto, Kiwi Nautas? ¿Les dan ganas de ver esta película? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerda, click en las anotaciones, suscríbete y dale gordito arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. X-Men. ¿Ves que me preguntaste y te dije que sí? El químico informativo Delta, 21 de los viajes submarinos, cogeo, marca. Softest, chavo. La sacaste de su momento, claramente. Y yo. La sacaste de su momento, claramente. La sacaste de su momento, claramente. La sacaste de su momento, claramente.